Hola que tal soy Colosal bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez os traigo otra misión de interferencia y esta vez estamos en la penúltima misión de interferencia que va a haber en esta temporada si no me equivoco o por lo menos el último que nos va a dar historia que quiero decir con esto, esto es muy sencillo ya este y el siguiente van a ser los últimos videos que voy a hacer de este esto de interferencia por el simple hecho de que ya se viene lo último que es lo último básicamente ya se viene también el exótico elegido es el viajero es una pistola que va a tener creo que eran 21 pasos o algo siquiera que es el tema evacuación por todo el sistema solar que las pirámides van a asumir en la oscuridad los planetas que están actualmente que son mercurio, venu, joder, mercurio, marte, titán, bueno aunque titán e ion son luna pero bueno igual esos lugares son los que están propensos, bueno propensos, los que se van a ir ya confirmadísimos pero por ahora vamos a centrarnos en esto y creo que se me está cayendo muy bajo porque está, vale ahí está mejor el micrófono los enemigos de la luz pululan por las raíces del gran árbol, trae la semilla y destiérralos una vez más pululan, no tengo ni idea de qué significa, después lo buscaré y lo pondré aquí en la, aquí en todo el medio esta vez estoy viendo, casi se me olvida, esta vez estoy con la, rencor del tigre, fusil automático de precisión esto no recuerdo el nombre, puramente el cripúsculo creo que era, es fusil de francotirador de disparo rápido y, vaya, molesta esto, y insomnio, que viene de insomne, como acá, que es un arma de impacto, de impacto, de alto impacto ok, ya estamos, y todas estas armas son del arrecife, son de los insomnios, y bueno, como yo digo, siempre va a ser una temática aunque va a ser, aunque va a ser complicada la siguiente semana, porque no tengo ni idea de qué voy a traer hola, qué tal, soy golosal estoy llego bueno, vamos, continuemos todavía no, todavía no, todavía no, ahora sí es el segundo vio que paso, de verdad hola, crack creo que tenemos un backup para generar algo de luz, porque no tengo las armas ahora, maestro que a mí se me olvidó no tengo módulo gratis, así que por eso estoy juntando más de lo debido me he cuidado por eso no tengo las armas, porque la verdad es que son malísimas, o sea, no de la... esta que tengo justo ahora, la del juramento del cúculo, es buena realmente, pero para feo es básicamente y realmente los amazones de disparo rápido no son muy buenos para pv. ¿por qué? pues bueno, no tienen tanto daño oh, ya sé de qué voy a traer la siguiente temporada o sea, la siguiente temporada, la siguiente la siguiente misión, ya sé voy a hacer la temporada del alba el... repitió el pulma de acero ojo con esto, ojo con los spoilers repitió el pulma de acero caza trofeos, que este lo tengo en mi inventario ya hay favoritos y por último hombre, de pesar, no sé, la verdad ahora es que lo pienso, no sé cuál había uff yo voy a hacer lo mejor entonces acá un rodo muévete, gracias ahí ya tenemos al siguiente bueno, voy a hacer un corte y... en un segundo ok, ya estamos, básicamente está haciendo la armadura maestra para que cuando me dé... uy no me había dado cuenta que había hice lo tu para que me dé orbe de luz cada vez que... o sea, sí, orbe de luz cada vez que mate a dos enemigos seguidos, así que voy a dejar tocados ya te queda poca vida crack uno dos ey, mi orbe oh, aquí está me voy a matar porque tengo una cosa que no debía tener qué tal otro avión joder en fin ¡homba! hombre, honestamente esperaba más daño ¿por qué? no, pero... ok, no me voy a quejar el cielo es bastante número poco profundo no... pero... me voy a quejarme a otro camino no, Chris, no es más que una marioneta cosida en la tumba no creas nada de lo que oigas en este lugar pelea ¿por qué... me toca este? bueno, tocó el segundo bueno, sí, era por este bueno, un segundito ok, perdón mis lloriqueos pero es que no me gusta este mapa porque... siempre... caigo es que de verdad no puedo evitarlo o sea, no puedo hacer nada para evitarlo a ver, aparezcan a ver, aparezcan ¡Mentuzas! au eh, empezamos mal paga de luz puma pero no es que estés tan callado porque es que... a veces me concentro demasiado para cosas... para la tontería que no debo bueno, ahorita no es que estoy concentrado sino que estoy... mmm... un poco... fastidiado porque no recordaba que era este ay dios esta vez por ir diferente voy a empezar por la derecha porque casi siempre empiezo por la izquierda casi siempre empiezo por la izquierda entonces voy a ir por aquí y ver si me... los cielos me acompañan aunque creo que la otra vez empecé diferente o sea, empezó así mismo pero... ¿ya qué? uy ahora desco ahhh... a ver, mete aquí los dedos un rato víctor es dispersado testificar me acomodo un poco disculpen el ruido y vamos para allá no llego si, si llego, si llego vamos a ver si ponderlo debí sospecharlo porque claro, aquí está el imparable ahorita oigan, eso duele a ver si no está el imparable bueno, creo que está... creo que sale después voy a verificar que no hay más enemigos no más vale, si voy a largar casi esa es la que siempre me tira me cago un su**o de vida aguanta mira creo que sí llego noooo me hagas ese antisalto uuuh llegué porque se movieron realmente bruh me cago en tu no tengo no tengo no tengo módulo de rastreo entonces si se mueve lo más mínimo inmediatamente se va a tomar por saco lo bueno es que solo se gasta si impacta osea si mata bueno si impacta también eso lo digo bueno si no nada las risas mentira yo estoy nervioso bien bien lo logre ay al fin no caigo por dios será que se rompió mi maldición au oye parable no que tu me empujas si lo vale no 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 se hagan oes Y ahora lo hay que hacer. ¡Oh, este es el empujo! Y ahora aparezco aquí, ¿sabes? Me cago un... Hombre, al menos no me tiro Uy, ahora casi me caigo, ¿sabes? Espero perder las cargas de luz Fuck, eso sí es malo Vamos ¿Quieres aprovechar, desgraciada? Bien, dos robes de luz Carga de luz por dos ¡Pomba! Ya tengo más de una vez No A ver, crack Ya te explico algo ¿Aquí cuando yo? Y no tengo cargaderos Vaya Hace la convulsión ¿Listo? Por munición, ostras ¿Cómo voy a hacer para... Vaya, creo que este último no lo he pensado Creo que sí me da tiempo para destruir las últimas... Cargas, ¿sabes? Bien, aquí me va a dar mucho cargarlos Esta es la primera Ay, Jesús ¿Cómo sabes dónde estoy? Au Pa' ti ¿Por qué? ¿Por qué se llena? Brujitas No son tan malas Lo malo es que estoy en el... O sea, son... ¿Cómo se dice? ¿Pues sigue en vivo? No, no, no Me cago en tu... Vamos, joder, puto Pesado No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? Por Dios. Eris, sácame de aquí. Gracias. Dime, ¿cuál es el mensaje de esta semana? ¡Pum! ¡Estoy curioso! Aunque el resultado no es necesariamente negativo. La suerte está echada, como la luz de una estrella lejana que tratamos en ver. Algo que aún no percibimos, pero que ya no ocurre. Sí, yo también caí. Varias veces. No en los fosos, una mente. Pero sí en general. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Me cago en mi maldita vida. Yo creí que iba a salir inmutable de eso de esto. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sé de qué voy a hacer la siguiente semana. Más o menos, espero que me salga. Y nos vemos hasta otra. ¡Adiós! Disculpa.